Dime, ¿qué es lo que ha pasado? Dime, ¿me siento solo cuando no estás a mi lado? Oh, a mi lado Mis días y mis horas se consumen Como cuando ya no estás, huelo tu perfume Todo el amor que ayer te di, te lo fumé Yo creo que me lo tragué De tanto hablar a solas, contéstame Dime por favor, ¿en qué la cagué otra vez? Todo por una estupidez Y si así fue, no hay pedo, la cagué Me beberé tu recuerdo, ya tiene rato que no duermo Me siento mal, me miro al espejo Pero por más que me hago al fuerte Regreso como los cangrejos A uno no hace mejor que se vea en el espejo Al final de todo esto, soy un pendejo Y la neta no quiero morir como Easy Porque Easy no lo hubiera cagado Nada de esto hubiera pasado Nada de esto hubiera pasado Pero el pasado todo lo arruinó Así como lo arruiné yo Y ahora me toca reventar el puto micrófono Dime qué es lo que ha pasado Dime qué es lo que ha pasado Me siento solo cuando no estás a mi lado No me quiero morir como Easy Y si no lo hubiera cagado Y si nos hubiéramos visto de nuevo Ya sé que me dirías Que a lo mismo no vuelvo Perdón, pero no pido relevo Me siento Pero te veo en mis sueños Te veo por el suelo Mis sueños todos rotos Una foto tan simple en el adiós Esta historia aquí se murió Y perdóname porque me estoy chingando Otro pinche gallón En María Juana Con un poco de Cristina La historia aquí murió La historia aquí murió Quiero lo que escribí Todo se queda en mi latín Yo, es el trono Todo se acabó en los simples renglones En palabras, reacciones, hechos verbales Y me vale igual si te vale Es el trono